Seguimos aquí con los compañeros realizando este corte de ruta, ya que todavía no tenemos novedades. Si bien hemos avanzado un poco, el día viernes se realizó un pago parcial a los trabajadores, pero todavía seguimos reclamando el 50% del sueldo y tres cuotas del decreto 1420. Así que, bueno, estamos esperando que se realice el pago a los trabajadores y ver si podemos levantar la medida de fuerza. ¿Esta medida de fuerza hasta cuándo va a durar y cada tanto abren la ruta y dejan pasar a los automovilistas? Estamos liberando cada 20 minutos y hacemos la excepción con los vehículos de seguridad. Si vienen antes o personal esencial, los dejamos pasar. Así que hoy en un principio está a las 14 horas y el objetivo de esto es que se realice el pago de los adeudados a los trabajadores y poder volver a circular con las unidades. Es decir, de inmediato, una vez que lo ven acreditar en la cuenta, se vuelve al trabajo. Sí, tal cual. Nosotros lo único que estamos esperando es que los trabajadores tengan acreditado el dinero, que por ahí lo que nos han informado es que por ahí entre hoy y mañana estarían ingresando los subsidios nacionales. Así que estamos esperando que esto suceda y ver si la empresa va a abonar los salarios.